Educación religiosa, 80 años de camino educativo en la fe. Queridos padres y madres de familia, docentes de educación religiosa y ustedes estudiantes que reciben lecciones de una asignatura fundamental en la formación humana y cristiana, un saludo fraternal en un momento especial del quehacer educativo. Motivado por más de 80 años de camino educativo en la fe, después de la aprobación de la Ley 21 del 10 de noviembre de 1940, me regocijo en el Maestro de Galilea agradeciendo la bendición de contar con un sistema educativo estatal y un plan de estudio escolar que integra la asignatura básica y obligatoria de la educación religiosa. Para ustedes, padres, madres de familia y responsables legales de los estudiantes, la existencia de esta asignatura responde a un derecho humano fundamental. Establece un diálogo entre la fe, la razón y la cultura, contribuye a la educación integral que abarca todas las dimensiones de la persona, infunde valores cristianos. Tiene una primera etapa confesional desde la propia identidad religiosa de cada persona estudiante y promueve en la segunda etapa ecuménica la tolerancia religiosa y el respeto a otros sistemas de creencias en una sociedad pluralista y multicultural en su desarrollo democrático. En este tiempo de pandemia, cuando se ha limitado el encuentro físico en el aula, más que nunca los procesos de aprendizaje de esta asignatura nos han permitido descubrir esa presencia amorosa de un padre que nos llama a reconocer la trascendencia y la dignidad de la persona humana, el valor de la vida desde la concepción hasta su fin natural, a reconocernos en él hermanos y por tanto solidarios, nos infunda respeto a la creación y todo aquello que nos hace construir la paz y constituirnos en instrumentos de justicia para un mundo mejor. En esta dinámica de aprendizaje, ustedes estudiantes que reciben educación religiosa pueden construir su escala de valores que les permite elaborar un proyecto de vida y dar sentido a su existencia, precisamente desde la dimensión trascendente que todos tenemos. Por eso tienen una oportunidad única en sus lecciones de educación religiosa para ser mejores personas y ciudadanos de una nación que apuesta por las presentes y futuras generaciones. Gracias a ustedes, docentes de educación religiosa, que con su esfuerzo cotidiano han traducido su vocación en el ejercicio responsable de una profesión que engrandece el sistema educativo. Han visto en cada persona estudiante un Cristo vivo, recordando que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Así emerge toda una espiritualidad que respeta la identidad religiosa de las personas estudiantes en el ejercicio de la tarea educativa en las aulas escolares. Desempeño educativo nada fácil en nuestro tiempo de cambios vertiginosos, de notorias desigualdades que agrandan brechas sociales y económicas. El indeferentismo religioso lleva a la incomprensión y al comentario hiriente menosprecia la manifestación religiosa en el ámbito público por razones ideológicas y hasta de intereses económicos. Todo discípulo en el anuncio de buenas noticias carga su cuota de dolor. Ya lo advertía el maestro de Galilea, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. En este contexto la persona docente de educación religiosa está invitada a ir más allá de ofrecer conocimientos académicos a sus estudiantes. Debe testimoniar su fe y esperanza en aquel que es capaz de cambiar el agua en vino, es decir, las situaciones apremiantes en momentos de gozo y alegría. La demanda le demanda una gran creatividad, pero ante todo le lleva a poner su confianza en el Señor. San Pablo, el pedagogo, lo decía así, yo sembré, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. Expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible este gran servicio a nuestra sociedad que ha supuesto la asignatura de educación religiosa en estos 80 años, desde los distintos estamentos institucionales hasta las comunidades educativas de cada centro, los padres de familia que han escogido esta educación para sus hijos e hijas, primeros beneficiados y especialmente los docentes de educación religiosa que han hecho posible este gran aporte social que consideramos también acción evangelizadora. Profundamente agradecidos a ustedes que viven la fe en la escuela y que desarrollan en este ámbito la misión de nuestra Iglesia. Sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor con la intercesión de estos grandes educadores, nuestra Madre María y San José, y a todos ustedes los acompaño con mi oración y bendición y ruego por muchos años más de camino educativo en la fe desde las aulas escolares costarricenses. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.